Media hora ya ha pasado, yo en el carro con miedo sentado Sigo esperando, mira que milagro al lado mío El pendejo va pasando, creo que no me ha notado Espero que cuando me vea no se sienta asustado Espero que por fin me crea que yo fui el que te ha matado Tu mejor pan una mano te ha dado Habla tanto de quitarte la vida que yo el que siempre te escucha te la ha quitado En el asiento, por la ventana el viento Al lado mío una pistola y un cuchillo Un blon, una botella, el licor es mi aliento Espero por el mejor momento Mirando por el retrovisor tu presencia siento Y como eres el único hijo de tu papá Tu decencia va decayendo Las puertas estoy abriendo, mi estómago es abriendo Lo convierto en sicilio, disparando me río No me controla tu rap sencillo Hoy la doncella duerme en el pavimento Muerto te corto con un cuchillo Y eso que tú no eres violento ¿A quién miento? Tu música es la única que controla mis sentimientos Y por eso tienes que pagar Ya no te puedo escuchar No es que la música no paro de sonar De que tu garganta ya no puede gritar Mientras te empiezo a levantar Sirenas puedo escuchar Me están buscando a mí o buscan a alguien más Oh fuck that Este es tu acto final Tu muerte ante tus ojos Pudiste notar Pero no te pudiste salvar Este no es destino final Pero si tu destino final Mira En lo que me convertiste en un animal Un fugivo, un criminal De la cabeza no estoy malo Solo quería demostrar Que sea lo que sueño Lo puedes lograr Ahora en el sueño eterno Sin poderte levantar Y si le levantas de vuelta Te vuelvo a matar Adiós Nadie te va a recordar Igualmente a mí Si quieres junto Por siempre podemos pasar Esto es lo que quería Poder a mi héroe salvar Pero mejor me voy a matar Para si en tu peor pesadilla Al más allá ¡Suscríbete!